Hola amigos, muy buenas tardes o buenas noches donde se encuentren Estamos acá con un partido reñidísimo Han venido a rezar aquí a la gente del Federico Y bueno, por suerte, por aquí está Patillo Y Lucio también ahí Están Un encuentro muy disfrutado Lucio Junior con Patillo y con el Moreno Están enfrentando a un poderoso colocador Zurdo, al zurdo Jair Viene la batida, saltó Patillo Le manda atrás Ahí está nuevamente tratando de asegurarla Patillo, se le va y le pega Casi se la sacan Ya no vale, dice el juez Ya no valía El primer tope lo pegaron los dos No valía De momento el marcador Le bate tres, recibe cuatro Ahí está Lucio Junior, atento ahí Viene la bajada No pudo Lucio Están queriendo aprovechar la mejor forma física de Lucio Junior Para que aguante Para que aguante ahí La primera sacada Esta es la estrategia que estamos usando Que Patillo del colocador El primer punto lo aguanta Lucio No sacó bien el servidor Solo le alcanzó a pasar Y el zurdo estaba ahí Se le eleva a Cristian Ahí la toma el volador No valía Se le quedó pegada esta bola En el cambio Punto más bien Sí señores, punto Punto para los visitantes Están arriba 5 a 3 En el primer 15 En un partido durísimo Como dijimos Ahí está Apara bien el volador La eleva La elevó Y la topó Bien Ahí la pegada de Patillo Se la sacaron Intenta descabezar Ahí está nuevamente Se eleva Patillo Le viera al palo Bien ahí Bueno, un desplazamiento del servidor Ahora le dicen que mate al zurdo Lucio que llega Qué buena salvada de Lucio Ahora la pasa Patillo en medio Ahí estira las manos del zurdo A ver si concreta Se la elevó bonito Y Lucio vuelve a sacar Qué buena la sacada Patillo a ver si hace algo Nada más la pasa Atrás del colocador Ahora sí el zurdo intentará Patillo que la topa Lucio que lo busca Cristian El servidor que también Lo vemos con muy buenas Agilidades Pero hasta ahora nada A ver si la concreta Patillo se la come Y se la pasa Esta puede ser Ahí asalta El Patillo Pérez La regaló Y ahora sí puede todo Para que el zurdo haga el punto Patillo que saca Alto, alto Sigue Lucio Ya le pegó esa bola En la cubierta Por ahora Estamos con el marcador 6 a 3 Sufre el equipo local Buen partido tenemos esta tarde Ahí está topando la Lucio La eleva esa pelota La baja Y no pudo ahí Colocar la Patillo El zurdo aprovecha Se la busca Lucio Bien la topa Veamos si aprovecha Patillo Al medio Topó el zurdo Le están adivinando Buenas bolas La patillo La coge el volador El moreno Alza esa pelota Patillo Quiso colocar al palo Y se queda esa bola Se lamenta Patillo Ya está el asunto 7 a 3 Arriba la visita Viene para el bate Ahí la toma atrás El volador Lucio que intenta pasar Nada más lo hizo así Y ahora puede ser Otro punto para el zurdo Sí señor Por poco me dan la cabeza Ese rebote Vamos nuevamente Son los gajes del oficio Se viene ahora La batida del volador Ahí la toma Lucio Alza la pelota Moreno La bota al medio Alzó nuevamente La adivinaron a Patillo Otro garrotazo del zurdo 9 a 3 Manda el marcador Los de la visita No han podido hacer nada Desde que Empezó la tradición Y ahora sí Se pone complicadísimo Para Patillo Ahora Lo ha mandado a Lucio A colocar A ver si cambia la suerte Recordamos que Lucio No es un volador Propiedente de ganchos Buena Se viene la batida Lucio Se le va el zurdo Lucio que aguanta bien Entra con todo salto En dos pies Le bombea Buena bola de Lucio Ahora sí Concreta un punto A los tiempos 4 a 10 Se pone El marcador El mismo Lucio Toma la pelota Para abatir Ahí viene el zurdo Y es acá Puede estar otro punto Para Lucio Le dieron más Se pasó Lucio Perdió el equilibrio Y se fue al otro lado Lucio Cambio Se viene con todo Lucio Le bombea Bien Está abierto El servidor Cristian Le manda atrás Mala se fue Y ahora sí Regresa el cambio Para el equipo local Ahí está la batida Lucio Patillo Lo sacaron Del coloque No dio Y ahora Lucio Qué bien Qué bien Se recupera Lucio Ya se caía La pasa nada más No había para hacer más Ahí Parecía mala Viene el zurdo La baja al medio Nueva adivinada Muy bien Entra Lucio Se eleva Y ahora le manda Un centro largo Ahí estaba Cristian Llegando El servidor Le sirve Ahora Patillo Que adivina esa bola Puede estar ahora Al punto Otra bombeada Muy bien Muy bien Se viene un punto más Para el equipo Del Federico 5 a 10 Está tomando esa pelota Para que venga Y se cubría la cabeza No pudo hacer más No pudo hacer más El servidor Viene la batida De el volador Ahí la toma También el otro volador Se le va Lucio La baja Adelante Llegó el servidor Muy buen servidor Este jugador Cristian Y se va ya Al punto 11 Falló Lucio En la rematada Y ya Tenemos un punto más Para la visita 11 a 5 Bien Está batida La eleva Y se le pasa Al susto La lograron pasar Ataca Lucio Otra vez Veamos si falla Puede terminar esto El zurdo Que no puede contener Buena la bomba De Lucio Cambio Ahí tenemos Lucio Con la batida Se viene con todo El zurdo Yair Le pega el garrote Viene Lucio Que bien Y ahora No la pudo pasar Patillo Y hasta el cambio Otra vez Bate y sale nuevamente Para el zurdo Yair La enreda Lucio No la pudo colocar No la dieron bien Ahora todo Para que el zurdo La termine Si señor Ni la vieron Esa bola Muy bien Ahora si vamos a jugar El segundo 15 La tiene Lucio Junior Vuelve Patillo Al color Que tal parece La toma Ahí el servidor La gárgola Le dice Ahí está Ahí la toma El nene Es el volador Del zurdo Ataca el zurdo Otra vez Al medio Bien Ahí la reacción Del volador Dale Valusio Patillo Que viene Espera Bien Gárgola Que buen Servidores Gárgola Y ahora Otro medio No puede Contener El volador Y a ver Quien dijo Media Por ahí Viene la batida Por parte Del nene Viene la batida Del nene Cortita A servir Se viene Lucio Ataca Con todo Patillo Le pega El zurdo Se le encasquilló Ahí la sacada Cambio Cambio Cero Iguales Ahí está Toma el bate Gárgola Hace el nene La suelta Y donde andaba Lucio Lo vio Clarito El zurdo Que bien colocada La batida Se le fue Larga El nene Cambio Como si el zurdo Ya está listo Ahí para sacar Cambio Bola Fuera También regalaron El bate Viene ahora Patillo Para asegurar Se le va Le pega Fuerte Bien Que buena Salvada De gárgola Se la pone En el zurdo Solo la pasa Se abre Lucio Y esa bola Pega la línea La dejó Por mal Lucio Y se convierte En el primer punto Acá para el zurdo Yair Ahí tenemos Batiendo el nene Ya tienen un punto También en el segundo 15 La levanta De raqueta Patillo Solo viene Mala bola Si la deja Muy bien Ahí Controlando la cancha Como que jugar Aquí siempre Es el del Ya cuando se tiene Un gran nivel Hasta para eso Pues se tiene Mucha intuición La dejó por mala Y obviamente Cayó afuera Ahí está el nene 1 a 0 Edu A 0 Adelante Ya por ahí Andan gritando Media Viene Patillo Se elevó Le pegó Y ahora sí Lo agarró Ahí al zurdo Lo agarró Lo dejó estático El que quiso hacer algo Es el nene Pero no alcanzó Salta al zurdo Yair Le pega el garrote Mala Que dijo Buena Buena dijo Parece que la escuché Mala Buena pegada Ahí lo tenemos La patilla Nuevamente Le pega fuerte Sacó bien El nene Se la ponen Al zurdo Intentó Ponérsela Lucio Delante Pero reacciona Bien Lucio Junior Le sirven De raqueta El zurdo Que brinca Al otro lado Sego llegó El volador A ver si La logra pasar Lucio Ha brincado Al otro lado Bien colocada Se quedó El nene Así abrieron cancha Muy bien Ahí Lucio 0 a 2 Está marcado Por acá La bola Le pega Patillo Que con los salones Despejaba Se le fue muy alto Hacia el pecho Haciendo huevos de oro Una vez más La batida Por pato El nene Salta Con todo Patillo Llegó el zurdo Se le fue Hacia el otro lado No pudo Cambios Para el equipo De Patillo Va a luchar Con todo Sin duda El equipo De Patillo Aunque no les digo bien En este partido Son jugadores Muy combativos Junto con Lucio Junior El morenito Que está volando Viene la batida Por parte De Lucio Junior Viene ese bate Ahí la toma El nene La pone adelante Se la pone Nuevamente al zurdo Le baja al medio Lucio Intentó hacer algo Pero no pudo Bien bajada Al medio Buena estatura También El zurdo Siempre Algunos colocadores Les coge de nuevo Enfrentar a un zurdo Tanto por la puesta Como por la ubicación Para colocarle al zurdo Es difícil Para alguno Ahí está La pegada Bien de Patillo Cambio Sal a los tiempos Pese a toda la experiencia De Patillo Le cogió de nuevo Colocarle a un zurdo Yo lo he visto Enfrentando a zurdo A Patillo Si le han metido Bola también Bastante Por todos lados Ahí está la Aparada del bate De Gálgola Con raqueta De Sirve Y bien El zurdo Con dos manos Lo venció Ahí a Lucio Junior Que se quedó Aguantando a su lado Pero bien Se la bombearon Ahí está la batida Corre Lucio Junior Brinca Brinca Patillo A ver si le pega Fuerte Bien ahí Le pasó Rosalda Ahí el brazo A el zurdo Yair Ahí está Pegándole Con todo Yair Bien clavada Esa bola Cambio No se mueve El marcador Dos por cero Sigue en adelante Los visitantes Ahí está El nene Porque no lo conocíamos Hasta el momento Pero nos está demostrando Muy 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 bien Muy bien ahí Muy bueno juego Pero ahí no pudo Patillo le dio con todo Tenemos la batida Ahí la toma Para que le hace el nene El zurdo que brinca Y lo agarró Ahí bonito Al servidor Es un cambio técnico Que no le da resultados No le da resultados Ahí tratar de desagradar Sacar bola Mandando la Lucia Al coloque Y a Patillo El vuelo Le pegó este patillo Bien Esta bola Cambio Ahora Bajada larga Tenemos la batida Ha tomado esa pelota El nene Brinca el zurdo Bien clavada Ahí Donde andaban Solo Lucia Intenta hacer algo Vamos a ver Esta batida Ha parado Lucia Y uno le sirve El moreno Bien Ahí bajada rápida Se quedaron ahí Tenemos la batida De Lucia Batida larga Y la dejó por mala Y esta vez no le resultó Ahí la intuición Pelota en la línea Las hizo temblar El alambre Y ya tenemos Un punto para Lucia Uno, dos Todavía se puede Está enterito Este segundo 15 Ahí la está tomando Gárgola Alza la pelota Alza la pelota nene Viene el zurdo Se eleva Se eleva Salta en una pierna Y la baja Bien Ahí no pudo Patillo Le dolió el brazo Parece Tiene la batida Otra vez Gárgola la toma Un buen servidor Que ha venido también Para acompañarle al zurdo Yair Se pega larga esta batida Viene con todo Patillo Pelota Muy bien Puesto de centro largo Al zurdo Viene la batida Con todo Viene el zurdo Un garrotazo Que no era tan fuerte Pero igual Fue efectivo No pudo llegar El volador Viene la batida La toma Lucio Le salió torcida Ahí la parada Viene Patillo Igual La topó Corre Qué bueno El pliegue ahí Y ahora sí El sobrevito Buen punto Valió ahí El esfuerzo De Gárgola Para conquistar el tercero 3 a 1 Ahora Tiene el nene La toma el moreno Alza la pelota Lucio Ahora sí El pastillo viene Y no aguantó El zurdo ahí Fue débil Y Algo lenta Su reacción Viene la batida Lucio Junior La ha batido La alza gárgola El zurdo Que se eleva Y le pega Sin problema Aprovechando Su gran talla Su metro 86 88 Siquiera tendrá El zurdo Ya ido Viene la batida Ahí la está tomando Para que la eleve Lucio Junior Viene el pastillo El garrotazo Lo ha tomado Muy bien Gárgola Que bien que ha aguantado Esos golpes Y ahora pastillo Le sacó el aire A Lucio Junior Tenemos otro punto Sigue mandando En el marcador Se muestra superior El equipo de la visita No han podido hacer No han podido hacer mayor cosa Pese a que tienen Buenos jugadores Al otro lado Este trío Le ha salido Mucho mejor Viene con todo Patillo que se eleva Miren como la topa Que bien Ahora el zurdo Es el que falla Por no querer Paraditos Marca el segundo 2-4 Todavía es posible Ahí tenemos la batida Ha topado esa bola Para que venga el zurdo Y ahí Al medio La topó Lucio Atentos Que puede hacer el cambio Patillo Le pega de puño Bien Ahora viene con todo el zurdo A ver si asegura el cambio La soltó Y Patillo No alcanzó a reaccionar Patillo se había quedado sirviendo ahí Y Patillo mismo se ubica Ahí en el palo Para Intentar sacar el cambio 4-2 De momento El marcador La batida del nene La toma Lucio Junior Corre ahí a Servil Moreno Alza la pelota Patillo Atrás Con los puños Bien Ahí Le sirven como pueden Y ahora Lucio También aguantó esa bola Viene de nuevo Patillo Con todo Centro largo Y ahí está bien colocada Por lo menos No permitieron que les hagan punto Cambio La batida La tiene en este momento El equipo del zurdo Al medio la bajó Lucio Que alcanzó a topar Puede ver si Otro punto A la esquina Sigue el nene Bien salvada Y ahí Le pasaron la bola Lucio que llega A ver quién la pone El mismo Lucio Entra La soltó Llega el zurdo Buena reacción Pese a que por el tamaño No pareciera tan ágil Sí Agachó bien ahí el zurdo Y ahora Le buscó el palo Bien Ahí aguantó El jugador Gárgola Sigue ahora Patillo Le bota ahí a la esquina Nuevamente le saca No hay quien ponga ahora El zurdo que le pega Patillo que saca Como puede A él mismo se la dan A ver si hace algo Adelante Se la deja Ahí está topando Ahora sí puede ser Para el zurdo El volador llegó Atento que puede ser El punto para Lucio Centro largo Bien corre Ahí está bien aguantando El equipo del zurdo Al medio Otra vez salvaron Pasa nada más Ahí lo complicaba Por poquito Con esa pasada Y ahora le busca Lucio Qué bueno Que aguantó Esa bola No le quedó bien Al volador Y se marca el cambio Imposible Esta jugada Parecía que la tenía El punto El equipo de Patillo Y no Al final Fue el cambio Tiene que hacer El quinto punto La toma el volador Lucio que se la eleva Patillo viene con todo Le mira al palo Bien Qué buenas salvadas Que ha realizado Gárgola Alza la pelota El moreno Le pega Patillo Nuevamente No le resultó La bajada A Patillo Y ahora Como sea Le sirve Mal Ahí Ya no pudieron Punto más Lucio El intentar dominar La mandó muy adentro Ya se marca el quinto 5 a 2 La batida Ahí está llegando Para que Venga al Patillo Le pega Le baja Agachó el zurdo Se le fue por un lado Viene para batir La 12 a 5 El marcador Ahí está Llegando esa pelota Para que le alcen al zurdo Bien virada Con fuerza Le dio ahí Para que nadie La devuelva Bien el zurdo Aprovechando Las que puede Eso es importante Y se viene el bate Del nene Ahí está tomando La Lucio Junior El que la leva Del moreno Alza ahora Para Patillo Otra Buena salvada Del zurdo Le manda a la esquina Ahí sigue bien Lucio Junior Al servicio Patillo Que viene Y el zurdo Se le encasquilló La bola Cambio 2 a 5 Continúa El asunto Acá en el Federico Con la batida La toma Ahí el nene Para servirla Baja el zurdo Bien Ahí Bajada Y con seguridad Del zurdo Cambio 5 a 2 Para batir Ahora el nene La toma El volador Alza Lucio Junior Intentó bajarle Al palo Pero se le fue Muy larga Llegó el zurdo Puede ser Ahora Lucio Que la topa Como puede Mala Mala Se la cantaron A Lucio Ahí está La piraña Sancionando El punto Para el zurdo 6 a 2 Ahora Se acerca La victoria Este equipo En la batida Otra vez El nene la topa Todo le ha salido Mal a Patillo En este partido Y ahora sí Ahora sí La puso adelante No reaccionó El zurdo Cambio 2 a 6 El que va a batir Ahora el Lucio Junior Ahí está el nene Sin problema La topa Se la pone Gárgola ahí Para que el zurdo Le dé duro Y no pudo Patillo Con esa pelota Cambio Fuerte Le da el zurdo Cuando puede Ahí está Otra vez El bate Tratando de conseguir El 7 La leva a Lucio Patillo Que le pega fuerte Esa bola Le quitó la mano El nene Para evitar Cualquier mal rato Se viene para batir Ahí la toma El nene Alza gárgola El zurdo Quiere bombar A Lucio Que despeja de talón Intenta servirle Como puede Viene Patillo La topó el zurdo Sí Le da bien Para que le sirvan Y ahora sí Le pegó Le pegó Con fuerza El zurdo Se lleva el cambio Cuando parecía Que se le escapaba La receta Bien Lucio Junior Alza la pelota El morenito Le pega A ver si corre Gargola De raqueta Se le intenta servir Y si lo hace La topa Patillo Buena bola Que reclamaba No había nada Este punto más Siete a dos Le están dando Una cátedra Ahora de gol Al equipo de Patillo En la batida Algo Patillo No está en el nivel Que Estaba acostumbrado No sé si sean Más parejas Pero igual Él tampoco ha habido Mire Como en este momento Le da duro Pero se la adivina Y ahora al medio Lucio que topa la bola Ahora Patillo Intenta La tomó el zurdo Se la sirve de atrás El nene Viene el zurdo Para hacer el ocho El volador Que reacciona Se la dan ahí Para que la pase Lucio Tiene todo Para hacer el punto más A ver si hace el ocho Aquí el zurdo Yair Llegó Lucio Se le pasa la bola Al zurdo también se le pasa Ahora si va a entrar Con todo Patillo A ver si este del cambio Le dieron bajo Se le quedó la bola Al nene Si señor Mala bola Le pitaron Cambio Dos siete No tiene esperanzas Patillo De salvar el partido Ahí está el nene Receptando el bate Salta el zurdo Ahora le pegó con fuerza Pero Patillo la llegó bien Y quedó ahí Para que la intente Colocar Lucio Ahí se abre Le da perfecto Para que le sirvan al zurdo Y ahora al centro largo Sigue el zurdo Ahí está Atrás Muy bien Rosando en la línea Bien Ahí Lucio Asegura un puntito Un puntito Que los ilusiona Tres a siete Tira Ahí está Empuja Le dice Viene el zurdo Centro largo Otra vez vuelve a fallar Salta Lucio La soltó Se quedó Lucio Lamentablemente Para él Ha regalado El cambio A ver si consiguen El ocho en esta Se viene con todo Patillo A ver si le da duro Con fuerza Llegó bien Ahí salvó esta bola Quedó para servir La blanja también Ahí va siguiendo el zurdo Solo vienen a pasar La controla Ahí bien Ahí Gárgola Alza el nene Atrás Sí señor Ahora sí Ya está el ocho Como que se le van Las esperanzas Al equipo De Patillo Ocho Al tres Dos puntitos Nada más Ya estará El partido completo Se le borraba El bate Lo ha tomado Lucio Le lleva el moreno Le baja adelante Ahí se quedaron Se quedaron Y es el cambio Para Patillo Tres a ocho A ver si algo más Nos puede dar todavía El equipo Aquí del Federico La está tomando Gárgola Viene para elevarla Con todo Le vio al palo Bien Ahí se quedó Lucio El zurdo aprovechó también Su salto imponente Que bueno Lo desubica a los rivales Ahí está Para toparla El nene Otra vez Nueva oportunidad Para hacer el nueve Esa pelota Rosó Ahí en la piola Cambio El bate Atrás lo hacen Con el servidor Se eleva bien Ahora El zurdo No se la pasó No pudo hacerlo Salta Lucio A ver si hace el punto Controla el zurdo Le busca ponerla al medio Con dos manos Laza Lucio La enredó Y ahora sí Le salió un hit Al fin a Lucio Todavía hay esperanza Cuatro al ocho La batida La toma nuevamente Gárgola La pone adelante Ahí la sirvió Le pega el garrotazo El juez ha hecho Que estaba pasada Esa bola Es el quinto punto Ya para Lucio Ya está a tres puntos Como dijimos La esperanza Aún no se pierde Cinco al ocho Ahí está Atento Gárgola Con él van todas las batidas A ver si vuelve a fallar No Ahora los bateó con el nene Alza ahora Gárgola Viene el zurdo La baja Patillo Que la topa La pasó A la desesperada Lucio Ataca nuevamente el zurdo Y otra vez Se la vuelven a pasar Se queda ahí a medio camino El zurdo Pero Lucio No puede aprovechar Y colocarla Ahora nuevamente La pasa Lucio que llega Se eleva con todo Lucio La ha mirado A la esquina Buena la levada El nene Sigue Gárgola La pasó Pero por afuera Ya tenemos seis Atento Que está vivo el partido Aún Se ha revivido Con las colocadas Ahora de Lucio Seida al ocho Vamos a ver Si el zurdo Puede rematar El partido Que se le ha complicado Algo Ahí está el nene Se le va el zurdo No hay muy buena Servida Pero aún así La pone Se quedó Lucio Increíble Se la soltaron Con dos manos Y se la pusieron No es común Que se deje poner Esa bola Lucio Se confió Digamos que se confió El bate del nene Veamos si remata O si por el contrario Patillo viene y le empata Atento que ha sacado El nene Puede estar aquí Nueve atrás Lucio Mete a la izquierda Todavía está esa bola En juego Llega el gargola Y ahora si puede ser El borrado El zurdo que viene La suelta Y Patillo se queda Lo dejaron paradito Ahí con esa soltada Que bien El zurdo ahí Para chequear también Vamos ahora si a jugar El último punto Ahí está La batida La toma Lucio Salta con todo Patillo Hay por ahí Un niño cruzando Sabía un nene Que se estaba cruzando Se repite La jugada Vamos al bate Y sale La toma Lucio Junior La mete ahí Para que hace el moreno Viene Patillo Le pega Le garrotea Que juegue Dice Ha pasado nuevamente Patillo Que la domina Puede estar el cambio La soltó Y no remató Patillo Que quiso hacer El zurdo Que le pega fuerte Y se termina Si señor Se ha terminado Esto Buen partido El zurdo Se vienen a pagar La plata Mesa entera Se la llevaron Los visitantes Tenemos al zurdo Yair Que tal le vio Este partido El zurdo Gran juego Feliciendo Salir Y que mal Que metarse Uno de los grandes Patillos Y haber conseguido La victoria Y nada más Nos ha traído Un buen trigo ¿No? Buen trigo Ha traído ¿No? Claro De qué parte De qué parte Del país Nos visita El domingo De aquí Los unificados De la cooperativa Los unificados Buen boli Por allá Muchas gracias Zurdo Yair Ha hecho un gran Partido Y se llevó En los 15 La plata Muy bien Desde los unificados Sector Suroriental De la ciudad De Santo Domingo Los Sacheras Muchas gracias Amigos Hasta la próxima Como siempre Llevándoles Lo mejor Del ecuaboli